Madrid, 29 de agosto. Europa Press, la entrenadora de fútbol Sala Claudia Pons será presentada este jueves a las 13,00 horas en la Ciudad del Fútbol de las Rozas como nueva seleccionadora absoluta de fútbol femenino. El acto tendrá lugar en la Sala Villalonga de la Ciudad del Fútbol, sede de la Real Federación Española de Fútbol, RFF. Se podrá seguir en directo a través de la retransmisión que ofrecerá la Federación a través de ese fútbol. Ex Internacional Española, Claudia Pons tiene el inminente reto del preeuropeo de Leganés con la Absoluta y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en octubre, con la SV18. Pedro Rocha, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, y José Venancio López, director deportivo, estarán junto a la seleccionadora en su presentación.